¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí NewDeads en un nuevo video Y... no, esta vez no hay review de Pro Wrestling Network No hay tampoco una participación que tuve en algún torneo de Pro Wrestling Network Ni en lo que fue el Second Anniversary Special Y... nada, esto es algo que quería hacer hace buen tiempo Bueno, de hace ya 6 meses por ahí me inspiré En un luchador conocido de Oli Wrestling que tiene su canal de YouTube Y en esta oportunidad me va a ser raro Porque estaré probando estos ajíes, estos famosos ajíes que traen las pizzas Y... la verdad es algo que quería hacer más por aburrimiento Y para ver qué tal... qué tanta crítica positiva o negativa Depende de quién venga Podría ser esto beneficioso para mí Eh... puede ser que a futuro también haga otros videos tipo... No sé, tomándome algún ron, whisky, pirisco, tequila Viendo alguna Deathmatch Comiendo alguna... este... esa famosa fast food De cualquier cadena McDonald's, Burger King, Popeyes, hasta de pizzas Y... nada, a lo que hemos venido Son estos clásicos ajíes Para que vean Me llega que... que no me pise Pizza Hut Pero es ají Cualquier orden Hasta... he tenido los casos cuando he pedido Pizza Hut Eh... en pizzas, en lasañas En estos famosos rollos de pizza También me han traído esto junto a Lorea, ¿no? Y... nada, como yo soy un buen... un buen amante al picante Yo como... esto... este tipo de especias Como se le puede decir a salsas Ya he probado... fácil... los mexicanos que me estén viendo He probado la salsa valentina He probado la salsa de habanero Que... la verdad es muy, muy picante Así que... la verdad... mis respetos para... Los... los compas mexicanos que también siguen la página de Pro Wrestling Network Y nada, vamos a... Primero quiero comenzar... probando esto A ver... un poquito aunque sea Mmm... como puede ser una nada Yo... yo sé cómo sale pero... es como... Como... hay siempre una primera vez para todo A ver... Picosito Obviamente No es tampoco... no es lo mismo Como tipo una... una salsa picante o cosas así Esto es especia Todos... estos... estas pequeñas... no sé cómo llamarles Y nada pues... eh... también avisar que... acá tengo una taza de agua Por mientras tengo una taza de agua A ver qué... qué tanto... cuántos minutos de unos puedo ir aguantando Acá está... la cuchara Y... nada pues... eh... vamos a ver qué... Qué... qué tanto... qué tanto puede resultar así A ver... Para... para que vean en cámara No le voy a echar todo porque... no... no sé cómo me va a sentir Oye... a lo que salga... a lo que venga Como la canción A ver... están viendo Creo que ya... creo que ya le eché todo ¡Ay! Dios mío... Nío de... ¿por qué serás así? ¡Guau! Y nada... eh... Antes de esto... quiero mandarles saludos a varias personas A Strong 13... a Estela Wrestling... Lucha Review... RM Lucha... a Chapster... a Plaster Mike... Y a todos los que conozco gracias a la comunidad latina de YouTube de Wrestle Así que... ¡Ay! Puta madre... tengo miedo... Tengo miedo con Chai... su madre... Ya pa' la mierda... ¡Qué chucha! Pa' arriba... Pa' el centro... Y pa' adentro... ¿Mmm? Pica... Pero... tampoco es que... Sea este picante... El que... Corres por toda la casa... Pides ayuda... Pides que te den agua... Tampoco es como que tipo... Te comas... Un litro de chila de habanero... De salsa habanero... De estos famosos... Carolina Reaper... A ver qué tanto puedo aguantar... Es un control de picante... Como dije... Valga la redundancia... Lo puedes controlar... Te dura el picor unos 30 segundos... 40 segundos... Pero sí... Te rico... Faltaría... Comerlo al tiempo con unas papitas... Algún snack... Algo... Algo conocido... Y nada... Por mientras... Esto fue todo... En la caja de comentarios... Pueden... Decirme... Que otras cosas puedes hacer... Como lo que había dicho... Tal vez... Reaccionar a alguna lucha... Y tomar algún trago... Ver alguna deathmatch... Hacer la review... A una... A una comida de chatarra... Y nada... Yo fui Nudes... Suscríbanse a mi canal... También no olviden... De suscribirse al canal... De Pro Wrestling Network... Y nos vemos... En la próxima... Adiós...